Para el encargado de la Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía Municipal de Anamorós es preocupante la situación en relación a los incendios forestales o incendios de maliza seca. En este municipio de Anamorós se están reportando continuamente. Es un tema bastante delicado hoy en día, ya que también pueden contar con años de cárcel a las personas que hacen este tipo de acciones. Sabemos que muchas veces las acciones son involuntarias, a veces las personas queman su basura a la orilla de un potrero y este está seco y no vigilan este fuego y se propaga. A veces, muchas veces hemos tenido casos de personas que están quemando algo y accidentalmente generan incendios. Le hacemos el llamado a la población de esto, que no pongan fuego o que no quemen si ellos no están vigilando. Según lo que se ha logrado verificar en esta zona, si bien es cierto, hay muchos factores que generan estos incendios de maliza seca o incendios forestales. Pero de acuerdo a lo que se tiene, uno de ellos es cuando se procede a la extracción de miel de colmena. Le hacemos el llamado a las personas que sacan colmenas, que muchas veces utilizan fuego, que vamos a estar vigilantes de estas situaciones. Sabemos quiénes sacan colmenas, quiénes no, sabemos dónde venden la miel. Entonces, le hacemos el llamado a esta gente que saca colmenas con fuego, que si lo van a hacer, por lo menos que se aseguren donde ponen fuego que quede totalmente apagado. Porque en caso de ocurrir incendios, vamos a incurrir en medidas, como ya están establecidas en la ley. Entonces, le hacemos el llamado a la población que se abstenga de hacer incendios. Para las autoridades de Asinorlu, también esta situación es bastante preocupante. Y ya se tiene un avance bastante considerable en relación a la mesa del fuego. Pero lamentablemente, la población no brinda mayor detalle al momento que se dan estos sucesos. Lastimosamente, hasta este momento, como autoridad, podemos decir que muchas veces sí hemos tenido conocimiento así vagamente de quiénes han sido los responsables de que han provocado ese incendio. Porque a nivel local o a nivel de las comunidades donde se llevó ese incendio, siempre hay alguien que vio, siempre hay alguien que observó quién fue esa persona. Lastimosamente, cuando se llegan a hacer las infecciones y pregunto si alguien ha visto a alguien o alguien observó o tiene una presunta hipótesis de quién fue, lastimosamente no tenemos una respuesta positiva, ¿verdad? Entonces, la población se queda mejor callada. Porque muchas veces, muchas veces, ocasionamos ese incendio por la irresponsabilidad que quemamos la basura, por ejemplo, en nuestro solar. Y muchas veces, solo le fuimos a poner el fuego a la basura y lo dejamos y lo despidamos. Prácticamente, hubo un viento y ese viento se llevó lo que estaba quemando. Y ahí comenzamos a provocar el incendio. Entonces, prácticamente, nos volvemos responsables del hecho. Es ahí, precisamente, la importancia de la denuncia para contrarrestar este flagelo. Para Noti9, informó Roger Baires.